de hoy en la casa de los famosos bueno la prueba semanal por el presupuesto ha comenzado la prueba de destacar los productos como puedes ver del stand y bueno tienen figuras recortadas de cada producto evidentemente con las dimensiones del tamaño bueno tiene un marco dorado si te das cuenta el contorno si el objeto toca el marco dorado en automático va a sonar lo que es una alarma por lo cual tiene que pasar un nuevo famoso a continuar con la prueba bueno veremos finalmente cuántos objetos logran sacar con las repeticiones que tienen pero de momento solamente tres personas han podido adrián marcelo gomita y brillete mientras los demás famosos no literal toca la barra dorada y suena la alarma además de esto las famosas estuvieron pendejeando ya que personas como sabine mencionaba es que ni siquiera lo estaba sacando me estaba acomodando y si una vez que suena la alarma ya no pueden continuar si no tiene que pasar el siguiente así que llevan tres artículos y bueno al final de la prueba sabrán cuántos artículos tienen que sacar pero ya completaron literal todos los famosos su primera fase así que vamos a ver cuántos logran y ella está viendo que por simple desesperación no logran conseguir esta prueba ya que simplemente es de tranquilidad no tienen ni siquiera tiempo de duración para hacer esta prueba pero ellos mismos al darse prisa si pasa esto que como no están calmados choca rosa y pierde así que los famosos están preocupando porque si ya varios han pasado y como te menciono solamente tres personas lo han conseguido bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de cualquier novedad de mi parte será todo nos veremos en un próximo vídeo en un próximo vídeo